...a poner en marcha la inauguración de este edificio tan emblemático para la ciudad de Mendoza que estuvo tantos años abandonados y bueno, por decisión del gobernador Paco Pérez y bueno, y por el ministro del área, por Diego Martínez Palado y por la buena predisposición del gobierno nacional, hoy funciona el Ministerio de Transporte y yo decía, esto es un símbolo del estado que nosotros creemos, de un estado inteligente, activo, que protege a sus bienes. Bueno, hemos repasado temas vinculados a la puesta en valor del servicio ferroviario, tanto de cargas como de pasajeros. En cargas estamos haciendo tres obras muy importantes, de Alto Verde a Fray Luis Beltrán, ahí ya tenemos ejecutado de los 33 kilómetros ya el 33% de la obra. Estamos ya adjudicando en los próximos días desde Luján de Cuyo hacia Palmin, otros 33 kilómetros, y el circuito Guaymallén. Y yo le señalaba también que estamos desde el gobierno nacional llamando a licitación para 298 kilómetros de vía que van desde Rufino a Justo Garad. Que esto, por supuesto, empieza a poner blanco sobre enero en relación a la posibilidad de que vuelva el tren de pasajeros a Mendoza. Hoy, y lo digo con mucho respeto y sin generalizar, muchos dirigentes políticos de la oposición expresan más los intereses de grupos económicos y corporativos mediáticos que los intereses de sus partidos que le dieron origen a cada uno de ellos. Nos conformaríamos con que, por ejemplo, la oposición acompañe esta modificación del código de procedimiento penal que ha enviado la Presidenta de la República hace 48 horas atrás para mejorar la seguridad ciudadana, que es una preocupación de todos. Yo voy a ser candidato a presidente dentro del Frente para la Victoria en las primarias abiertas y simultáneas que se van a desarrollar el próximo año.